Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Te dice a ti que me haces mal Y a veces me haces bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Dios me va a entre amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Dios me va a entre amanecer Yendo a la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy dispuesto pa' ti Si no quieres de mí, yo no voy a padecer Sé creer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Eh, soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil de esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano, nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama, le alamos, contéstale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parís dan pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper Ese bicho de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebecita, bebé Bebecita 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 Traime, Tiny Los reyes, los billboards Manuel Osuna Rejala hasta la muerte, baby Rejala hasta la muerte, baby Bebé, yo soy adicto a subir Yo trato de explicar que tú no quieres vender Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero ahora enrola y lo prende Es panita del que vende, ey, que na' mala de repente No sé si me mienta Cuando está solita que entre Música para ponerla en ambiente Ella quiere que lo hagamos como aquella venta Le busco otro trago por si tenía sed Todo lo que se pone bonito se le ve Empezamos a pie y ahora andamos en el check Vamos a calentar, baby, tú vas a subir y a bajar No se quiere olvidar, lo quiere recordar Baby, yo quiero entrar Música para ponerla enkers